A todos aquellos que quedaron medio adoloridos, que los dejó su chava, que los dejó su esposa, su amiga, su amante o aquellas que se quedaron solteronas de nueva cuenta, tenemos un tema, que levanten la mano las solteras hay solteras bien guapas y que creen, que ayer me dijeron que cuando preguntas, preguntas por mi Ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mi Ya llegó mi media naranja, hijo, hacemos el 4 A tele para Cari, Cari Carita Y la tremenda y la tremendita Que me dijeron que de vez en cuando preguntas por mi Sintonizas Pasión del Barrio, YouTube Yo la vi llorando cuando hablan de ti Si no hubieras hecho antes de partir Si no hubieras hecho antes de sufrir A tele muchachos, llegó la momento de bailar Ahí está con cariño y con afecto para Hugo Box Para Sandy de Catepec Ahí está mi amiga Sandy de Catepec Carlitos de Santa Culia Aníbal y Chabé Y para Nancy La familia craqueña son amantes Y yo me pregunto El plaquito de oro Que lloras por mi Es bonita rutina, eh, plaquito Aurorita, la señorita Aurorita Ya tú sabes quién está en el micrófono A tele pues para Chico Che De Kenchón Este tema con bastante cariño para mi amigo Chacha Y la banda borracha del Chacha Y mi hija Chantal Mi preciosa hija Chantal Ándale gordito Y ahora sufres porque no me quieres Solo te quiere el hablar de mí Atención de sabor rico Y solo te quedas Siento quizás pasión del barrio Y tú A eso te digo Roberto Reche de Robert Y ahora preguntas por mi voz Y ahora preguntas por mi voz En mi ya no hay nada Apenitas cosas Que me hablan de ti Atención de sabor Y ahora preguntas por mi voz Y ahora preguntas por mi voz Ahora tú lloras Ahora tú lloras por mi voz Solo te quiere el hablar de mí Y ahora preguntas por mi voz Con el suite de Puerto Rico El nuevo integrante de los Latin Kings Ya está bailando Ya contrataron a una chacha La nueva rutina La nueva rutina de los Latin Kings El colesterol Y ya pregunta por mi Atención de sabor rico Y ahora preguntas por mi voz Solo te quiere el hablar de mí Y solo te queda El hablar de mí Solo te quiere el hablar de mí Y ahora preguntas por mi voz Atención de sabor rico Atención de sabor rico Para Deysi Para Licito Licito Palpa Y Deysi Que me hablan de mí Y ahora preguntas por mi voz En mi ya no hay nada El Amigo Reyes, de parte de Hugo Pérez y de Don Víctor. Estás viendo Pasión del Barrio, la pasión con sabor. La Tremendota y la Tremendita, de parte de Hugo Pérez. Echa de gana el Michicoche, de Kenchón, de Kenchón. Y la parejita de un lado, con cariño y respeto para ustedes muchachos. Ella pregunta por mí, en Venezuela, allá en Colombia, en Nueva York. Santo Domingo, a tu burro loco. Y Panamé, Puerto Rico, en todas partes. Ella pregunta por mí. Este tema es la salsa romántica. ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que te quiero, que te adoro y que te amo? Y dice... A pasarte, cariño, para Elin. Es parte de su cachaguá. Estás viendo Pasión del Barrio, la pasión con sabor. Ahí está para el famoso truco truco de los Conga Boys. Si en mi mente había existido algún motivo tan especial para hacer una canción. Agüerita, eres tú, y a grito abierto lo digo. Y si no dudas, me prevele al corazón. Y como dice... ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? ¡Échale mi tremenda! Si por primera vez cuando aquel día te miré, mi alma tranquila tuvo un síntoma de amor. ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? Si por primera vez cuando aquel día te miré, mi alma tranquila tuvo un síntoma de amor. Y a tu cuento de atracción. Y a tu fuente de atracción. Y a tu fuente de atracción. Ahí está para Tadeo, que cumple siete años el domingo. De parte de Víctor Pérez Junior. De Zuki Pérez. Y de parte de Víctor Pérez, papá Tan bonita, con esa carita angelical Y de parte de Héctor Pérez, la chica de los besos tímidos Sintonizas pasión del barrio ¿Cómo no voy a decir que a tu lado quiero estar? Pero bien hermosos Y todos los latiquis ¿Cómo no voy a decir que a tu lado quiero estar? A tu lado quiero estar, chiquitita Ahí son los salsas románticas Para tu amigo chicoche Que quiere una cumbia Ahí viene la cumbia, mi chicoche ¿No? Vamos con el Raúl Lezaba Pide y Pide cumbias A ver, sí o no, compadre ¿Cómo no voy a decir que me gustas? Siempre la llevo en mi mente mujer Y me enloquece Esa figura es cultural ¿Cómo no voy a decir que me gustas? Y como no voy a decir que me encantas Quiero ser el dueño de tu cuerpo Y con mis besos cubrirte Los auténticos originales Dating Kids El maestro Ricardo Y su nombre integrante, el Chacha Ándale, mi amigo chicoche Sí, por ciento Ariel y Víctor Pérez No voy a decir que me gustas Cuando te veo de frente Se alimentan mis deseos Por tenerte y porque no voy a decir Casi casi una declaración de amor A grito abierto lo digo Serás mía Serás mía y nada más A teléfono se dice Sintonizas Pasión del Barrio YouTube Se alimentan mis deseos Por tenerte y por quererte Como no voy a decir que me gustas A grito abierto lo digo Serás mía Serás mía y nada más Ándale, muchachos, ya se va el tema, se va Qué bonito tema es Hermoso tema para ustedes Ahí está para la alita y la chaparrita Ándale, pues, hasta ahí Siempre Siempre No pasará nunca Siempre será el amor El único motivo que tenemos para cambiar el mundo Es amar a alguien Estoy seguro que así será ¿De qué sirve una lágrima Si no es sincera? Una mirada Que nada refleja Ándale, muchachos, ¿quién no se la sabe? ¿Quién no ha bailado? Pues esta noche Van a divertirse con el tema de verdades En la versión 2024 La canción es imperecedera Porque caminará con la vida siempre Siempre No pasará nunca Siempre será el amor El único motivo que tenemos para cambiar el mundo Es amar a alguien Estoy seguro que así será ¿De qué sirve una lágrima Si no es sincera? Ándale, que se vea Todo el salón bailando Todo el salón bailando Que nada refleja Garnitos de Santa Jundia Gracias, gracias Garnitos Aquí vale Chabé Nancy Si no se escucha siquiera ¿De qué sirve un abrazo? Si no internece O una caricia Si la sensualidad te atiende Esta es la pasión del barrio La pasión Con sabor Ater, que sentimiento tan bonito Porque el amor No se le puede mentir Una mentira le hiere Como le duele a el amor Solo con verdad De que quiera ser Ater, pues ese tema Para la familia caraqueña Porque el amor No se le puede mentir Este tema con bastante cariño Y ronda Tinkins Y aurorita La más bonita La más bonita La concertina Para Bay Cuga Que ya lo cachamos Bailando de la sonora ponceña A Telepranani con Hugo Boss Ahora con barba No lo reconocía No me mientas No me mientas No me mientas No me mientas Sintonizas Pasión del barrio Y tú El lejita de Guaquimalfa La güerita No me mientas No me mientas Por favor No me mientas No me mientas No me mientas Cuando se entrega el alma Y le hace daño al amor El tremendo Álex Caraqueño Ándel y Mélix Y los amigos del club Solo para romperos La tinka Anaí Y el tremendo Peter Esa gelatina No me la pierdo Mi amigo Roberto De Tlalepantla Robert Ruiz La doble R Nelly Mi chaparrita consentida Adelinelli Y la prima Lore Y Mika Chantal No me mientas No me mientas Jamás No me mientas Te pido mamá Quéreme con verdades De esa manera Se quiere de veras Porque al amor No se le puede mentir Una mentira Ándale para Jony Y para Moni Domínguez Que estrena chamarra Que estrena chamarra Cada quince días ¿Cómo le hace Moni? ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace? La buena Danachita Hermosa chinita Hermosa chinita Sinceridad Es una forma arena De amarnos más Quéreme con verdades De esa manera Se quiere de veras Pero que no me mientas Que no me mientas Que no me mientas Andele para Namigo La auténtica Charal Quéreme con verdades Y para Juanito María No se le puede mentir Y para Carpencita El club a mi manera Mi amigo Hugo Ahí está para Hugo Es el barniz Vamos a bailar mi barniz El velenita Es el velenita Es una forma arena De amarnos más Quéreme con verdades De esa manera Se quiere de veras Pero que no me mientas Que no me mientas Que no me mientas Que no me mientas Andele muchachos Para que sufran los corazones Quéreme con verdades De esa manera Se quiere de veras Porque al amor No se le puede mentir Una mentira Lo hace sufrir Oye Y para la chica más bonita De esa noche De esa manera Se quiere de veras De esa manera Se quiere de veras De esa manera Se quiere de veras Mujer Porque el amor No se le puede mentir Una mentira le hiere Como le duele al amor Para ser feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Ajá! ¡Ajá!